Saludos mi gente, ¿cómo están? Yo soy DJT y nos vamos con una de las secciones nuevas que quiero empezar a traerles acá a este canal. Noticias de lo que he visto en el día, noticias buenas, noticias malas y ahí me voy con el análisis. Una de las que realmente más me ha impactado y que creo que ha conmocionado al mundo entero es sobre un tiburón que en Egipto acabó con un turista ruso. Bueno, a este tiburón lo pudieron coger y extraer de adentro lo que fue la cabeza, el pecho y los brazos de este turista y las demás partes también pudieron rescatarla en el mar. Bueno, el padre de este turista quiere que le manden los restos, ha decidido cremarlo y guardar los restos de su hijo, por supuesto. Y con el tiburón saben lo que quieren hacer. Esto de verdad que me ha llamado muchísimo la atención. Lo quieren realmente disecar y exhibirlo en un museo de Egipto. Realmente no sé para qué, pero me impactó muchísimo esto. Mi gente, de verdad que se verán horrores. De verdad que lamentable lo que pasó con este turista. En estos últimos días se han visto muchísimos ataques de tiburón, así que tengan mucho cuidado. Esto de las noticias que ahora mismo están tremendo. Y nada, espero que te guste esta nueva sección. Que me dejen en los comentarios si tienes alguna de las noticias que ahora mismo están virales. Y me despido como siempre. El último estaba en la luz.